Hola, ¿qué tal? Les saluda Bayron Salguero. Realmente estoy contento, motivado, feliz. Créanme que nunca, nunca creí de que iba a llegar con tantos seguidores. Estoy muy feliz. Gracias a todos ustedes por suscribirse. Gracias a todos por ese cariño y ese amor que me brindan. He recibido varios mensajes de buenos días, varios mensajes como de motivación. Estoy muy contento. Gracias Nelson por incentivar a las personas a suscribirse a mi canal. Gracias por todo lo que haces. Te mando un fuerte abrazo. Sos una de las personas que me ha apoyado desde el principio. Me ha apoyado siempre incondicionalmente. Te mando un fuerte abrazo. Que papito Dios te bendiga. Así también a tu familia, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por suscribirse. Compártanle a las personas de confianza que ustedes tengan. A las personas más cercanas. Compártanle a mi canal. Envíenle el enlace. Gracias de verdad, de todo corazón. Se los agradezco. Que papito Dios se los bendiga. Se los multiplique a todos. Pues hoy estoy acá grabando en un carro de la persona con quien vivo. Porque ella pues salió a comprar. Entonces yo le digo, mire. Y le estaba contando. Estaba viendo a los suscriptores. Estoy. Allá le llamamos a Nonanao. Estamos asustados. Porque nunca creí de que tantas personas se fueran a suscribir tan rápido. Y de verdad se los agradezco con todo el corazón. Se los agradezco con toda el alma por estar acá. Y voy a seguir grabando. Voy a meter más contenido a mi canal. Ya más adelante les quiero comentar también de que pienso redactar un libro. Quiero redactar unas páginas de mi vida. De todo lo que yo he pasado. Para ya tener prácticamente un resumen de mi testimonio. Ya tener algo ya plasmado y todo. Porque recuérdense de que cuando uno está en el púlpito o uno está arriba. Uno le agarran nervios y todo eso. Entonces uno empieza a saltar y a saltar y a saltar. Y hay gente de que no me entiende. Pero es porque tal vez no lleva la secuencia de mi vida. Entonces para esas personas yo quiero hacer un contenido diferente. Quiero hacer un contenido nuevo. Para que puedan incentivar a poderme seguir. Gracias de verdad de todo corazón. Se los vuelvo a decir. Los voy a aburrir de decirle tantas veces gracias. Pero estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes. De verdad. Voy a inscribir. Ya una persona pues me prometió donarme unas cosas para yo poder escribir. Y ya poder tener unas ideas distintas y todo. Para poder así también compartirle a otras personas. Porque así también como ha sido de bendición para mi vida. También va a ser bendición de muchas personas. Porque hay muchas cosas. Y hay tantas cosas que yo no he contado a través del canal. Entonces voy a redactar unas páginas. Para así podérselos. Si no me acuerdo. Tan siquiera leérselos y todo. Porque hay cosas que yo no me recuerdo. Porque no es que no me recuerde. Sino cosas que se me olvidan. Por los nervios. Otra por tanta medicina. Créanme que a mí. Hay unos que lo toman en broma. Yo les digo a mis familiares o amigos. Les digo mira. Te voy a. Vamos a hacer esto y lo otro. Pero me recordás. Porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces. Por ejemplo. Llamar a una persona. Me preguntan en la noche. ¿Llamaste? Y yo digo no. Entonces. No es en broma. A mí se me olvidan algunas cosas. Y. Ya estoy medicándome para eso. Porque tanta medicina. De verdad. Créanme. De que. De que a uno pues. Solo de ver tan. El paquete de pastillas. El paquete de cosas. Uno. Ya. Uno. Uno se asusta. ¿Verdad? Entonces. De nuevo. Mil gracias. A todos ustedes. Ya pues. Yo. El día de ayer. Tenía. Ciento treinta y seis. Suscriptores. Ahorita ya llevo. Nuevecientos. Perdón. Perdón. Ya llevo. Setecientas. Cincuenta. Más o menos. Hasta ahorita que estoy viendo el canal. Se los agradezco con toda el alma. De verdad. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Y. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo. Gracias.